Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir Si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad En lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz Donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más que hacer en esta tierra incendiada Sino cantar En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad Donde las bocas de un nene gris corren son ámbulas tras de mí La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie Canto, canto Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más que hacer en esta tierra incendiada Si no cantar Canto, canto Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas Si no cantar?